¡Hola! Bienvenidos a mi canal y seguimos decorando el álbum es decorar los álbumes por dentro es verdad que mi parte favorita es la parte de afuera, la portada y hacerle la bolsita que saben que estoy enamorada, lo digo en todos los vídeos pero es que me gusta un montón aquí tenemos la bolsita de nuestro álbum con su tab se abre muy fácilmente la abrimos y sale nuestro álbum que estamos decorando aquí está el álbum y la verdad que tiene un montón de tabs y de cositas para guardar ya empezamos a hacer toda la parte de adelante que dijimos que tenía un montón de secretos un montón de cositas para guardar fotos esta parte de aquí que me gusta muchísimo esto lo hemos hecho en los vídeos anteriores y ahora vamos a seguir decorando el álbum en todas las hojitas que nos faltan nos faltan varias pero vamos a terminar pronto porque ya se acaba a diciembre y ya tenemos que terminar aquí ven como ven tiene un montón de cosas así muy grandes se abre con un montón de compartimientos para ponerle muchísimas muchísimas fotos se los muestro porque vamos a seguir decorándolo espero que me acompañen y que si les gusta ponerle me gusta compartirlo suscribirse a mi canal y siempre recuerden que tengo más redes sociales como facebook instagram y pinterest les mando un beso muy grande y les dejo con el vídeo de cómo seguir decorando este álbum tan bonito un beso muy grande adiós y bueno vamos a continuar y en esta oportunidad ya es la tercera parte de nuestra decoración de álbum y vamos a hacer esta hojita muy muy bonita que hemos hecho una especie de troquelado con una troqueladora de Martha Stewart que pienso en enero enseñarles un poco más de troqueladoras y maquinitas de corte que les viene muy bien y me preguntan muchísimo sobre cómo corto todo lo que son las letras los troqueles las formas y bueno les voy a dar un poco mi idea sobre todas las troqueladoras y maquinitas de corte que hay en el mercado y bueno esperen ese vídeo para los primeros de enero y vamos a colocar este troquelado que le hemos hecho con la troqueladora de Martha Stewart como les venía diciendo y le hemos puesto con un sellito la palabra magia en familia como es de navidad pues viene perfecta esta frase y son de varios sellitos entre ellos la familia es cogido de un sello de Lora by Lora que es una diseñadora española que se los recomiendo mucho tiene unos sellos preciosos y sobre todo lo bonito es que son en español porque en el scrap es muy difícil encontrar cositas en español entonces la verdad que cada vez encontramos cosas más preciosas y esto es una diseñadora muy muy buena y que me gusta muchísimo luego lo que haré será como poner una especie de bolitas de navidad pero lo he puesto de una manera así muy scrap con un trocito de cartulina troquelada un circulito vamos que lo pueden cortar con la tijera un circulito de cartulina básica le he puesto un sellito de embossing con embossing dorado y le he puesto como una especie de bolita de árbol de navidad y le he hecho un agujerito en la parte de arriba y le he colocado un cordón para que de esta manera simule una especie de bambalina o de bolita de navidad queda el efecto muy bonito y la verdad que con simplemente un cordón un circulito lo podemos hacer si no tienen embossing y lo que tienen son tintas normales pues lo pueden hacer perfectamente o si no tienen esto pues simplemente imprimiendo lo que sería el circulito con una bolita de navidad o bambalina pues les queda precioso y le colocan una cintita y lo hacen como el efecto de cinta y ahora yo para la siguiente parte quiero poner un montón de ventanas o de estructuras que se abran entonces lo que haremos es hacer una pequeña solapa en una cartulina del tamaño de mi hoja de álbum y le hago una pequeña solapita de un centímetro a un centímetro y medio pego lo que sería la solapa y me queda esa abertura para abrir y cerrar y he hecho lo mismo exactamente como ven queda como más espacio amplío la superficie de mi álbum no solo quedaría una página sino que quedaría tres y luego he hecho lo mismo pero hacia un lado es precioso porque tiene mucho juego abre hacia arriba abre hacia un lado y luego tiene un bolsillo en la parte de arriba así que queda muy bonito y de una sola hoja hemos ampliado bastantes hojas hemos ampliado una más que serían dos caras en la parte de arriba y cuatro en la parte de a un lado como ven caben un montón de fotos son de las pequeñitas que yo les recomiendo poner en estos álbumes que son de 10x15 pues les caben muchísimas fotos este álbum más o menos son unas 80 a 90 fotos dependiendo de cómo se organizen pero en bolsillos en tab y en los bolsillos de arriba pues se pueden colocar un montón de fotos para la siguiente página va a ser algo sencillo porque ya hemos hecho muy elaborada la anterior y lo que simplemente voy a colocar son un tag que es un printable este angelito se los compartí en mi página de facebook el printable y lo que hemos hecho es embellecerlo con un poquito de brillantina escarcha con estos geles brillantes que venden en las tiendas de manualidades y queda precioso y ese tag rojo también lo hemos hecho con un trucito de cartulina y queda muy bonito para la parte del sobre esta hojita amarilla que va dentro del sobre que si han visto el tutorial de la encuadernación saben que una vez que ya hacemos la encuadernación ya nos van quedando esos sobres y esas aberturas del álbum si no lo han visto se los invito a hacer porque la verdad que está muy bien esta encuadernación vamos a decorarlas pero las vamos a decorar muy sencillas porque son hojas que van a abrir y salir y entrar con bastante dificultad si nosotros las decoramos mucho por lo tanto las vamos a decorar pues con un pequeño listón un poquito de cartulina y poco más no mucho porque luego se traban al entrar ya para la siguiente hoja también vamos a hacer algo un poco sencillo pero diferente y lo que he hecho es cortar cartulina de 10 por 17 centímetros y las voy a colocar de manera aleatoria en ambos solapas en ambas hojas para hacer el efecto de fondo de foto allí pones la fotito y queda el marquito súper bonito al momento de poner la foto este precioso recortable que es hecho con una perforadora también de Martha Stewart igual que el anterior lo hemos embolsado entero y fue hecho así ustedes ven que el fondo es muy fucsia porque lo he hecho a propósito para que ustedes vean que el embossing que es este polvo que se calienta es capaz de cambiar el color a las estructuras y lo hemos hecho varias técnicas de embossing entre una de ellas era esta si no han visto el vídeo también los invito a pasarse es uno de los primeros vídeos de navidad a principios de diciembre y está muy bien hemos hecho un montón de adornos y un montón de cositas preciosas con embossing y con printable también hemos hecho tap y bueno esta estrellita que estoy colocando que es como una estrella de navidad pues la he hecho con la maquinita siluette como les digo les voy a explicar todo sobre las máquinas de corte un poquito un resumen de todas las que hay en el mercado y entre ellas pues va a ser la siluette que es con que he cortado esta estrella y ahora vamos a hacer las ventanas las hicimos en el vídeo anterior y alguien me pidió que por favor lo volviera a explicar porque no lo había entendido muy bien necesitamos cuatro cartulinas de 10 por 17 decoradas o básicas y luego necesitamos cuatro cartulinas de 4 centímetros por 17 centímetros que va a ser el largo de nuestra cartulina y lo que haré será esta cartulina de 4 centímetros plegarla a la mitad es decir a los 2 centímetros por lo tanto me va a quedar una especie de bisagra yo a esta bisagra por una de sus caras le voy a pegar la cartulina de 10 por 17 que será esto que están viendo aquí y luego me quedará una cara de esa bisagra libre por lo que esa es la que será adherida a la hoja del árbol y así me queda como una especie de ventana una cartulina que se abre y se cierra porque la he pegado a una bisagra que se pliega por eso queda ese efecto y caben en vez de dos fotos que es lo que cabería si no pusiéramos nada entrarían nueve fotos y así está nuestro álbum como ven ha quedado precioso me ha gustado muchísimo y ya nada más nos queda un vídeo porque ya queda nada para que termine diciembre y yo les prometí que para finales de diciembre lo íbamos a terminar les mando un beso muy 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 grande muchas gracias por todos los comentarios y siempre estoy aquí para lo que necesiten un beso y adiós